Me cansé de rocar, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escuchar. Si sus labes se abrieron, vuelva a decirme, ya no te quiero, yo sentí que en mi vida, se perdían a mi semón, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, que al estilo, pero aquellos mariachis y aquel te quité, me hicieron. Me cansé de rocar, me cansé de rocar. Con el llanto en los ojos, al ser y copar y brindar por ella. Me cansé de rocar, me cansé de rocar. Me cansé de rocar, me cansé de rocar, me cansé de rocar. Ella quiso quedar esperado, cuando vio mi triste. Pero ya estaba escrito, que aquella perdiera el sol. Se llama y dice, más o menos así para usted, vamos a mi niño. Eso es para usted, échelo. Se llama por el día de los dos. Música Nada gana por quererte, si estás lejos de mi amor. He llorado por quererte, ya no aguanto este dolor. Quiero dar esta tristeza, con copitas de licor. Te quiero pensar, te quiero tener en mi pensamiento. Música No quiero esperar, que me envuelve, por bien de los dos. Música Vuelve mi bien, a curar mi dolor, bien de mi vida. Música Vuelve mi bien, a curar mi dolor, bien de mi alma herida. Música Quiero dar esta tristeza, con copitas de licor. Música Te quiero estar, te quiero tener en mi pensamiento. Música 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 Vuelve mi bien, a curar mi dolor, bien de mi alma herida. Música 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 Se llama, ese tema se llama por el viento, los dos de los que estamos debiendo para todos, sucesanos. Seguimos, Echale, Echale. Sigo, claro que sí. Imitando, invitando a ver si les gusta algún tema, algún saludo, algún saludo que quieran escuchar, alguna canción. Borracho y loco, ahorita viene. Claro que sí. Mientras tanto saludando a los amigos, ahí vamos por los... por los recados y toda la cosa. Saludos también para todas las meseras, amigos de Ojinaga, Chihuahua, que están por aquí con nosotros en esta noche. Les enviamos un abrazo grande con todo gusto. Un saludo por ahí para este muchacho, Chacho Moruato, de parte de Martín. Ahí le enviamos un saludo bien especial por ahí con todo gusto en esta noche. Ese tema que viene enseguida se llama y dice, más o menos así, pero eso es algo el ritmo de cumbia. Cantamos, bailamos, es algo que dice. Vámonos, mi niño. Es tu primavera, pero sí, ya lo voy a leer. Cuando yo me vaya, yo te amaneo, tú es sola que yo y yo me moré. Si ya no quiere seguir, yo sí sube, sube, sin como ir. Ella es una linda, yo invito a mí a su pelo a la luz como una docela. Con esa mirada y con su caminar, con toda vuelta y me pongo a temer. Por eso la fía lo impresionadora, con su movilidad y su insurrecedor. Cuando ya me ves a eso, por mí, siento con chiquitito, con barrería. Y pasando por días, me pregunto, busco de manera, con el dolor rincón. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Con esa boquita de su pura miel, sí, ya lo voy a leer. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Con esa boquita de su pura miel, sí, ya lo voy a leer. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Y ahora vamos con manera, porque no me la llevo. Ay, ay, ay. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Con esa boquita de su pura miel, sí, con manera, me traje. Vamos a irnos rápidamente complaciendo con algunos temas. Ahorita vamos a cantar El Borracho y Loco y todo lo que nos estamos viviendo. Gracias, padrino. Dice... Saludos a la familia Cisneros con el tema de Ladrón de Amor. Hoy se lo complacemos con todo gusto, mi amigo. ¿Quieres saludos ahí? No. La gente, la gente del San, dice... Para Heriberto Ernesto García. Y señoras de Cieneguilla, saludos. Con diez kilómetros, hoy casi lo interpretamos enseguida de esa canción, mi amigo, con todo gusto. Esa canción que viene enseguida es algo que también estamos viviendo de las canciones románticas de Conjunto Primavera. Algo que queremos ubicar. ¿Qué pasó, mi amigo? Pásenmelo ahí, por favorcito. Gracias. Dice... En el tema del cristal de mi copa, dice para Borre, el Paco para Charis, el cuñado. Dice para Ray y toda la gente de Zacatecas City. Bienvenidos esta noche. Estamos llegando. Saludos. Ese tema que viene enseguida es algo que dice más o menos así. Vámonos, compadre. Se llama lo que podías quedar. De lo que también estamos viviendo de todos ustedes esta noche. Déjame muy rápidamente. Compleciendo con algunos temas que estamos viviendo. Dice para... Saludos para toda la gente, a todos los normalistas y para todos los profes que por ahí se están acompañando. Bienvenidos. Qué bárbaro. Bienvenidos esta noche. Qué bueno que vinieron. Dígame. Gente de Delicia, Chihuahua, el Paisanos. Ahí estamos llegando con saludo. Ese tema que viene enseguida de las canciones del señor Ramón Ortega Contreras. Es algo que estamos viviendo. Es algo que viene también enseguida que queremos dedicarles a los amigos que por ahí nos están acompañando esta noche. Se llama... Y dice más o menos así para ser que nos acompañamos, ¿no, mi niño? Esto es Primavera para seguir la... Se llama tu desastre, para ser... El arranque de un camino muy triste, te ayudé a más que a nacer todo. Como a nadie que en el mundo te quise, ahora puedes creerme que te odio. Yo te puse esas almas que pides, pero puedo cortarte las flores. Si le digo a la gente quién eres, no me quedo aunque les besos. Porque tú no naciste con bienes, ni en el mundo has tenido fortuna. Como Dios, la ganadilla y las penas, yo te di algo que puedo quitarte. Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajó. Si quiero bajarte, pide a Dios que no diga quién eres, porque ayer es donde está tu desastre. No sabía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado. Porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo grandeza, pero todo lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro. Como Dios, la ganadilla y las penas, yo te di algo que puedo quitarte. Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajó. Si quiero bajarte, pide a Dios que no diga quién eres, porque ayer es donde está tu desastre. Ese tema se llama, se llama tu desastre para todos ustedes que nos acompañan. Seguimos, ahora rápidamente enviando algunas canciones que vemos como eso que viene enseguida. Saludos al hermano, échale. El saludo dice para Vero, Claudia, para Erika, para Vicky, ahorita viene su tema, dice... Para la torta, sí, saludos para el tema que están pidiendo. Dice por aquí el saludo cordial, para la gente que sigue reportándose, dice... Los amigos de por aquí, por las calles, ahorita viene por las calles de Chihuahua. Perfecto, esa canción que viene enseguida también la estamos viendo desde hace ratito. La queremos dedicar muy especialmente a todas las muchachitas como de 16 años que nos acompañan. Se llama... Y dice más o menos, o sí, por eso, no, ni niños, pero iba a ver a chile. Se llama los diez kilómetros. Mi madre a tu casa de José, más de diez kilómetros a pie. Si eres lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis. ¿Quién te vio jamás y olvidar? Y eso es justo lo que me pasó. Los años que vengo me alejan tanto, tanto de ti. Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. Por un solo verso tuyo, yo no miro, tú dejaré, me habrás dado la felicidad. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. Si te sigo nadie, siendo la vida, no te puedo yo dejar de amar. ¡Seguimos! Echale rico. Echale. El saludito dice, bueno, vamos a ver si lo entendemos, Rocha, Valdera Rocha, dice Calderones, sí, estamos bien, Calderones, saludos, Valdera Rocha, Calderones, saludos, a ver, pásenle, dice saludos también para Lucero Calderón, Rocío Olvera, saludos para ellos, para Heriberto y Ernesto García y señoras que los acompañan. Esa canción que se llama de ahorita voy a cantarles el tema de Borracho y Loco, que también se llama de ahorita, que bonito, te los vamos a traer, mis amigos, que bárbaro. Esa canción que viene seguida se llama y dice, más o menos así, pero se de un niño. Es algo que dice, más o menos así, sube el chaparrito. Ávamos de ahorita. Ávamos de ahorita. Música Fuiste tú la que juraste que me amabas Fuiste tú la que fingiste un gran amor No te importa el daño que me has hecho No te importa que yo vuelva de dolor Me haces falta que te quiero en un nieve Que te adoro como a nadie yo antes Pero nunca, nunca, nunca iré a rogarte Aunque sé que sin tu amor me moriré Me vuelves donde pueda y olvidaré Y arrancarme de mi pecho es seguro Volveré con la revancha yo a cobrarte Lo que has hecho con mi pobre corazón Me haces falta que te quiero en un nieve Que te adoro como a nadie yo antes Pero nunca, nunca, nunca iré a rogarte Aunque sé que sin tu amor me moriré Ese tema se llama, se llama el pócar de asas De lo que también estamos debiendo por ahí Con todos los amigos que nos acompañan Saludos al hermano, seguimos en Chile, gracias Saludos dice para la gente de Sainalto Para el profe Lupe que se quedó bien dormido Dice por aquí El profe Lupe y todas sus amistades que lo están saludando Muy bien, aún pues rápidamente complaciendo con temas Como eso que viene enseguida Que queremos dedicarles a los amigos que por ahí Nos están acompañando esa noche Ese tema es algo de lo que también compone Grabaciones de Conjunto Primavera Y que en esa noche les queremos dedicar A los amigos que por ahí nos lo han solicitado Vamos a ver si está todo bien por allá En la parte de enfrente Vámonos pues Esa canción que viene enseguida La queremos dedicar para todos ustedes Se llama y dice Más o menos así para ser Vamos para irnos y la Más o menos así 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 para irnos y la En una mesa perfumada de licor Está en los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero me importa mientras lo hago yo por ti Estoy bien loco aventando una botella Me tiene miedo hasta el lugar de mi abel Me estoy comiendo por un beso su retraso Y ante mil gritos de olor yo lo pude Si haz de regarme las caricias que te pido Y me entrego el vino que también es un placer Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mi brazo se tiembla y mi vida se descarra Desorientada sin saber a dónde ir Y ante mil gritos de olor yo lo pude Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo por un beso su retraso Y ante mil gritos de olor yo lo pude Si haz de regarme las caricias que te pido Y me entrego el vino que también es un placer Se llama borracho y loco Traté bien grabación del conjunto privado Para todos hoy esta noche Seguimos Tu primaria para ustedes Vámonos Avanzando, avanzando Ahí queda ese tema que ya estaba hace ratito pidiendo Dice por aquí saludos para Mariela Para Yari Con el tema que está pidiendo Que ahorita viene una vez más Una vez más Claro que sí Muy bien Esa canción que viene enseguida La queremos dedicar para las personas Que se encuentran bailando por ahí Nuestras canciones en esa noche Ese tema de lo que viene el ritmo de cumbia Y grabaciones que interpreta mi compadre por ahí en la saxofón Se llama Esa canción se llama Toca el sax De lo que también componen nuestros temas esta noche ¡Seguimos! ¡Seguimos! Toca el saxo, oye, toque susurra, amorcito Tú lo tocas, tú tocas, lo tocas, lo tocas muy suavecito Toca el saxo, oye, oye, Ramosito No bailas, no bailas, no bailas con tu amorcito Ramosito ¡Mira el bar! ¡Vaya! Toca el saxo, oye, toque susurra, amorcito Tú lo tocas, tú tocas, lo tocas, lo tocas muy suavecito Toca el saxo, oye, oye, Ramosito No bailas, no bailas, no bailas con tu amorcito Ya no más se verás ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Oye, oye! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 Un saludo dice por aquí De parte de su compa El Chicho Vamos a cantarles esa canción que viene enseguida Para el señor Rocha De parte de su compa El Chicho, saludos Saludos para El Chicho, como no con todo gusto Esa canción que viene enseguida se llama Se llama Sufro por ti De los temas de Conjunto Primavera Esa noche dice más o menos así para usted mi niño Y a la... Hoy que piensas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia Tú pienses en mí Tu cara, tus ojos Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré que tú regreses A decirte que te amas No sé si tú no vuelves me voy a morir Tu cara, tus ojos Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tu eres mi corazón siempre estás Esperaré que tú regreses Tal vez siempre que te amas Si piensas que te estoy a sin dudar En este mismo instante yo me voy Te sois como yo sale en su campo Y no quiero ser la casa de tu llanto Acabas pensé que amarte fuera mal La culpa es el múdito corazón Sobra como potoro de su campo Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi madre a dorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Que el adiós de los años te cure las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el múdito corazón La culpa es el múdito corazón Sobra como potoro de su campo Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi madre a dorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa querer Que ese no puedo ser yo Que ese no puedo ser yo Para ti no es que quiera verte a mirar Ni te creas que te ando buscando Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco a la luz Y me pierdo fácil en los barrios Una colonia donde mi visor Se parece donde yo aún vivo Es por eso que no cansé estoy Pensarás que no hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Y de noche me sentí perdido Que yo creí que hasta la noche te vivo Y por eso vine a estar aquí Menor de noche me enorgue Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo Y de noche me sentí perdido 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 Me cansé de rojar Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quise escuchar Si sus labios se abrieron Puedo decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía el abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Pero aquellos mariachis Y aquel te quita mi infierno Me cansé de rojar Con ella con los ojos al cínico paz y brindar por ella No podía despreciar Era el último brindis de un movimiento Por una reina Los mariachis De mis manos sin fuerza Que yo vengo sin darme cuenta Ella quiso quedarte Cuando vio mi triste Pero ya está prescrito Pero ya está prescrito Que aquella Perdiera Por una reina No podía despreciar No podía despreciar No podía despreciar No podía despreciar Antes de empezar Antes de empezar con esta dinámica Se nos venían recuerdos Precisamente De aquellos años Al menos desde 1989 Que yo entré a conjunto Primavera Esta ciudad Es una ciudad Que nos ha permitido Venir a cosechar Una gran cantidad de amigos Que en esta noche Nos da mucho gusto Saludarlos Desde que nos quedábamos En la posada San José Ahí con Chuy Y visitábamos a Carlos A Oscar A todos los locutores A Leoncito Y visitábamos Diferentes comunidades Como La Luz Diferentes comunidades Como San Lorenzo Nieves A la gente de García Salinas Que también por aquí Deben de andar Y quiero Pues obviamente Decirles gracias A todos ustedes Porque a lo largo De 40 años Ustedes han sido Una pieza Muy importante Para el desarrollo Del conjunto Primavera A la gente que se encuentra Por aquí En la parte de abajo Nuestro agradecimiento Nuestro cariño Por el apoyo Recibido En todo nuestro trabajo A la gente que se encuentra Por allá En las diferentes explanadas En las diferentes terrazas Muchas gracias Pero también A toda la gente Que no alcanzó un lugar Que está por allá También en los bordos En los costados Precisamente De estos terrenos De la feria Les decimos Muchas gracias Quiero cambiar un poquito Vamos cambiando un poquito Precisamente Haciendo una remembranza De las canciones Vigitas de Conjunto Primavera Normalmente siempre Cantamos un tema romántico Después de De estos tres temas Que acabamos de interpretar Pero en esta noche Quiero cantarles un tema Que la gente Por acá De esta región Conoce muy bien Y que esperamos Que a partir de ya Nos empiecen a apoyar Con sus canciones Esa canción Seguramente la conocen Es de las canciones Vigitas de Conjunto Primavera Dice Vámonos hermanos Se me llena Se llama Borrecho y loco para ustedes En una mesa perfumada de licor Es de las canciones Que rompí Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero te importa Mientras lo hago Yo por ti Estoy bien Estoy bien Estoy bien Aventando las botellas Me tiene miedo Hasta el guardia de la fe Me estoy comiendo Por los besos Tu retrato Y entre mil gritos De dolor Lloro con él Si has de negarme Las caricias Que te pido Me entrego el vino Que también Es un placer Dormí borracho Y borracho Desperté No sé si el sol se metió O acaba de salir Mis brazos tiemblan Y mi vida Se descarga Desorientada Sin saber Adónde ir Estoy bien Me tiene miedo Hasta el guardia de la fe Me estoy comiendo Por los besos Tu retrato Y entre mil gritos De dolor Lloro con él Si has de negarme Las caricias Que te pido Me entrego el vino Que también Es un placer Se llama el borracho Y loco Con mucho gusto Para todos ustedes Que nos están acompañando Bueno ya continuamos Vamos a seguir hablando De borrachos Échale Saludos Saludos para la gente Que ya está reportando Esta noche Para Noemí Gámez De parte de su hijo Iván Para Juan Herrera Felicidades de parte De su esposa Ingrid Saludos para Pinal Para Nico Y Alonso Con todo gusto Dice por aquí Saludos para Mario Gómez De parte de Abundio Saluditos cordiales Para Elcita Cuevas Y Francisco Herrera Saludos También para Abel Gutiérrez Y familia Diez kilómetros Dice Les gustan los diez kilómetros Esta noche no la voy a cantar Hombre Que bárbaro Ahorita la cantamos El tema de la El tema de Bohema De afición Ahorita la vamos a cantar También con mucho gusto Quiero enviar también Un saludo muy especial Y muy cariñoso A una familia De muchos años Dice la familia Fraire Para Manuel Fraire Para Erasmo Fraire Dora Fraire Rosenda Fraire Con el tema de Menortie Ya la cantamos El tema de las calles de Chihuahua Que en un ratito más Los vamos a interpretar Quiero cantar Ese tema Que viene seguida Con mucho gusto Para ustedes También seguramente La conocen Se llama Dice Más o menos Se llama El amigo del cielo Para ustedes Esta noche Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Brinda conmigo Ahora que no hay Mucho gente Dime 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 Que el dormido No te morirá De mi suerte Algún día Te harás herido Y verás Lo que se siente Ayer Me dijo En mi casa Algo Que no se me olvida Tengo que dejará Que quería Real Que su vida Fue como una Tiena Por eso Ando Es La Venido No te morirá Lo que se siente Amigo Si voy y me humillo de plano en un macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que yo no la quiero Yo solo no puedo contar mentiras Música Apenas puedo con mi alma Siéntose riquita muy fuerte Porque quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Música Música Amigo mencero Quiero que me digas Si voy y me humillo de plano en un macho Porque sin su amor se me acaba la vida Alegra Alegra Yo solo no puedo contar mentiras Eso es el amigo mesero De la que les estamos debiendo en esta noche Con mucho gusto para todos ustedes Quiero irme rápidamente saludando con esa canción Una canción que grabara Conjunto Primavera Por allá en el año 1986 Algo de las canciones viejitas de Los éxitos grandes de Conjunto Primavera Esta canción la compuso un señor De por allá del hermano país de Argentina El señor Don Leo Dan Y en esta noche queremos dedicársela Muy especialmente a todos ustedes Se llama En esta noche Es algo que dice así Vámonos hermano Primavera para usted mi comadre llena Se llama Vámonos hermano Desde hoy he privado a mis ojos De mirar de nuevo a la cara Y el sal que acaba unido Que a mi muerte debía no me separar Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara lucerte, mi camino será dulce de ti Y bájate ya de tu inconsciencia, de esta jornada tan absurda De ver a diario tu noche a hacer rasura, mi corazón lo que te doy Bájate de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de nunca ir más en tu juego Daré de todo mi interior nuevos veros y lloraré hasta lograr Un día ya no te vuelvo a recordar Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara lucerte, mi camino será dulce de ti Y bájate ya de tu inconsciencia, de esta jornada tan absurda De ver a diario tu noche a hacer rasura, mi corazón lo que te doy Bájate de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Daré de todo mi interior nuevos veros y lloraré hasta lograr Y algún día ya no te vuelvo a recordar Y lloraré hasta lograr Y algún día ya no te vuelvo a recordar Ese tema señor no va hasta ya Ese es lo que viene en nuestras grabaciones Con mucho gusto en esta noche para todos ustedes Voy a irme rápidamente saludando hermano Echale, vámonos Para toda la familia, para toda la familia, Saucedo, felicidades a la señora Sandra Saucedo, de parte de toda su familia, hijos y esposo, con todo gusto para ella. Saludos también para Blanca Rosa, dice por aquí Eloisa Bustamante, de parte de su esposo, Roberto Aquino Suárez, desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, bienvenidos. El ave cautivo, ahorita se la canto a mi viejo también, ¿eh? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Saludos, dice para Consuelo Saucedo González y Salvador Gallardo Delgado, que están por ahí con nosotros en esa noche, muchas gracias. Dice, saludos para el doctor Omar y su esposa, dice, en el VIP del lado derecho. ¿Dónde están? ¿Dónde están, doctor? Ah, ¿de aquel lado? O sea que un enfermo ya se lo llevó la jodida, y usted anda capisteando, que todo madre. Andrés, pues, saludamos, saludos, dice para Diana Salazar, de parte del labio, que está por ahí con nosotros en esa noche. ¡Ese tema se llama! Es algo que dicen, más o menos, así para ustedes, hermano. ¡Vámonos! ¡Súbale, chabarrito! ¡Vámonos! 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 No sé cómo acepto que se marcha Se fue llorando y en mi corazón Quiere pedirle a gritos su perdón No sé cómo le hice mal Siempre la tocó en sí y mucho más Con su tonto de un corto chupí Me dejó más hermoso lo que dijiste Hoy la extraño tanto, tanto Mas ya no puedo ser Sé que ya le hice edad Mi amor, que está ahí para nunca más volver Supe cómo es un amor Siempre la tocó en sí y mucho más Con su tonto de un corto chupí Me dejó más hermoso lo que dijiste Hoy la extraño tanto, tanto Mas ya no puedo ser Sé que ya le hice edad Mi amor, que está ahí para nunca más volver Que está ahí para nunca más volver Eso son los actos de un tonto Muchísimas gracias por sus aplausos en esta noche Qué bárbaros Seguimos hermano Vamos a continuar cantando temas que debemos Échale Gracias Saludos Tenemos muchas cartitas Dice por aquí Saludos para la final Para Nico Para Alonso Saluditos también para Meño Mireles Por allá hasta Indiana Con todo gusto Saludos para Silvia Para Susana Con todo afecto Saludos para todas las gentes Están por allá en las diferentes barras A los costados La gente de Fresnillo por allá Hasta allá Hasta la barra de Fresnillo Saludos Este muchacho Para el propietario Del rancho Por allá en el municipio De Manuel Benavides Qué bárbaro Pillín Morales Envían salud Esa canción que nos están solicitando En esa noche Es un tema que empieza mi compadre De saxofón Y que dice así para ser Vámonos hermanos Yela Se llama Te Lloré Y que dice así para mi compadre Gracias por ver el video. 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 Gracias.